¡Hola Indotreddy! ¿Cómo están? Mi nombre es Lady Sánchez y no quiero llegar aquí y decirles lo evidente, que estoy pendiente de las últimas tendencias, de la moda, de la cultura, de la gastronomía, etc. Porque es verdad, si no, no estaría aplicando a esta convocatoria. Pero en estos pocos segundos que me quedan, quiero contarles un poquito más de mí. Tengo 20 años y soy fiel creyente que siempre hay una primera vez para hacer las cosas diferentes. Soy una apasionada por el baile y sobre todo de la salsa. También me encanta aprender y así mismo compartir todo lo que sé con todas las personas a las que les puedo llegar. Es por esto que creé mi canal de YouTube en donde tengo tips, recetas, tutoriales, etc. Para poder enseñar al mundo diferentes maneras de hacer las cosas, de aprender. Me encanta conocer nuevos sitios, nuevos lugares, colores, sabores. No soy una persona de quedarme con una opción. Así me equivoqué, así después me estrelle. Y además me apasiona la responsabilidad social y ambiental. Y admiro profundamente lo que hace la empresa detrás, además de solo venderte. Es por eso que para mí Indotreddy significa ser diferente a los demás. Así que recuerden que la diferencia marca tendencia. Espero verlos muy pronto para poder mostrarles todo lo que les acabo de decir.